Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2017. Son las 5 y 26 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hoy madrugando, como todos los días, me gusta madrugar. Pero hoy salgo temprano porque voy a trabajar. Voy al colegio en donde dedico clases de teatro. Es el colegio, pues, Liliano del Norte. Bueno, el mensaje del día de hoy lo he titulado Eliminar. Bueno, ¿y eso por qué? Resulta que el programa Bravísimo de City TV me hizo una entrevista muy bonita la semana anterior. Y esa entrevista salió el domingo. Y entonces en la entrevista yo hablo de que ayudo a salvar personas y que ayudo a personas que tienen algún tipo de necesidad. Y lo hago por medio de mi ministerio. Y entonces, no, y que para ayudarlos pues nos podemos contactar entonces por redes sociales. Fue el dato que yo di. Pero resulta que una persona escribió por otra, por una red social. Y entonces me dice, Pedro, ¿y usted por qué elimina a las personas del Facebook? Preguntó puntualmente. ¿Sí? Y allí viene el mensaje del día de hoy. Eliminar. Entonces, resulta que mi perfil es un perfil, digamos, abierto, público. Lo puede consultar muchas personas. En fin, acepto constantemente muchas personas. En ocasiones se generan temas de debate. ¿Sí? Pero si hay algo que, si hay una premisa en mi perfil, es el respeto. Sí, es, digamos, viene siendo mi perfil. Aquí pongo mis ideas, pongo mis puntos de vista de la forma como yo lo hago. Y hay mucha gente que no está de acuerdo, pero con respeto lo hace saber. Maravilloso. ¿Sí? Pero hay personas que, lamentablemente, no usan esa palabra y se vuelven groseros. Entonces ponen comentarios fuertes. Y cuando esas personas ponen comentarios fuertes, ah, entre comillas, entre paréntesis, leo todos los mensajes. Y entonces cuando esas personas ponen mensajes así fuertes, agresivos, pues yo sencillamente los elimino. ¿Sí? Y los elimino ¿por qué? Porque falta respeto. Porque son personas tóxicas y hacen daño. ¿Verdad? Entonces ese es el motivo. Entonces si estás viendo este video y quizá yo te he eliminado, entonces puede ser eso. Espero que no. ¿Sí? Pero es el motivo principal por el cual yo elimino a las personas. ¿Sí? De las redes sociales. Lógico, lógico, lógico. De las redes sociales. Entonces, entonces esa era un poco la respuesta. Y espiritualmente en nuestra vida tiene que ser así. Nosotros, muchas veces nos cuesta decirle a una persona hasta un lado, aléjate, no podemos continuar con esta amistad. ¿Sí? Porque es una persona tóxica. ¿Sí? Hace daño. Entonces lo mejor es eliminarla. Porque si tú no la eliminas, entonces esa persona termina haciéndote mucho daño. ¿Sí? Entonces, o esa persona cambia o esa persona te cambia para mal. Y es así de sencillo. Espiritualmente es así. Las personas que no tienen la voluntad, digamos que de cambiar o de entenderte o de respetarte, lo mejor es hacerlas a un lado. Y no está mal. Y no está mal. Sencillamente se hacen a un lado, se les desea muchas bendiciones y sigues tu camino. Porque si no, te complican y quizás esas personas terminen eliminándote a ti. Y tú pasas a ser el malo del paseo. Bien. Dios los continúe bendiciendo. Que tengan un día maravilloso. Saludo aquí desde Villavicencio a mi amigo Bracho. Nana Ramírez dice buenos días, mil bendiciones. Roberto Arango dice, Pedro, qué bien. Siempre te he seguido tu carrera. Felicitaciones por todo lo que haces. Gracias, Roberto. Bracho dice, saludos, Pedrito. Gracias por tus videos. Una gran bendición. Gracias a ustedes por verlos. Ana María Bendicova dice, hola, ¿cómo estás? Mejor actor. Y a Esperanza Hernández dice, buenos días. Me alegra que estés haciendo estas ayudas. José Alfredo Basilio dice, buenos días, Pedrito. Bendiciones. Gracias por los mensajes. Giselle Carrillo dice, amigo, nos vemos mañana. Dios mediante mi tía Rita. Estoy feliz de poder verlos de nuevo y compartir un tiempo en Dios. Un abrazo. Es que nos vamos a ver en Bucaramanga. Vamos a estar viernes a domingo. Dice, totalmente de acuerdo. Miri Esperanza Hernández dice, Alexandra Rodríguez. Hola, papá. Bendiciones. Gracias a ustedes. Chao, chao, chao. Dios los bendiga. Chao.